El siguiente programa es Clasificación T, para mayores de 18 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Reciban un cordial saludo de temas y debates con Ricardo Sosa. En esta oportunidad ponemos en la mira el tema del sistema de pensiones en El Salvador y la alternativa o alternativas de solución para este problema que se ha convertido en una preocupación y debería de ser un tema de seguridad nacional y de interés del Estado salvadoreño. Para eso hemos invitado a un experto, a un conocedor en la materia, el maestro Mauricio Chavarría, quien es un economista, un actuario, es un profesional, un maestrante en temas de finanzas económicos y por supuesto tiene un posgrado en seguridad nacional del Colegio de Altos Estudios Estratégicos y más competencias en esta formación económica. Mauricio, gracias por aceptar mi invitación. Bienvenido al programa. Bueno, muy buenas tardes y definitivamente mis agradecimientos por esta invitación y tener la oportunidad de poder dirigirnos a la teleaudiencia para conversar sobre este tema tan delicado que como tú lo mencionaste, no debería ser un tema de preocupación, sino que debería ser un tema que cuando se hablara, se hablara de la tranquilidad que da el sistema de pensiones. No como está en este momento, que hay un buen grupo de personas, varios cientos de miles de personas, preocupados por lo que ya va a ser su jubilación y ante la necesidad de hacer medidas o de que se conozcan medidas que les van a dar esa tranquilidad que tú mencionabas y que no se miren el horizonte a corto plazo, realmente creo que bien vale la pena que conversemos para informar a la población, dar a conocer algunos aspectos y a lo mejor de la conversación sale alguna alternativa de solución, algún planteamiento que pueda ser útil para que los tomadores de decisiones pues realmente tomen en cuenta, ya que esto ha creado ya un clamor popular, de hecho hay varios movimientos de trabajadores y también movimientos sociales que al igual que en Chile se están preocupando porque las pensiones que ofrecieron con la reforma de pensiones en el año 96-98 realmente no cubrió ni cumplió las expectativas que le dijeron que iban a tener a esta fecha los futuros pensionados, ahora los preocupados actualmente. Mauricio, ¿cómo se origina todo este embrollo, esta situación que algunos no todavía logramos comprender? Algunos tenemos indiferencia en el Estado salvadoreño a este tema, estamos tratando de generar recursos, de lograr nuestra formación, de lograr desarrollar la mayor cantidad de ingresos y muy pocas ocasiones podemos pensar en el retiro, en la jubilación y este tema parece que tiene mucha indiferencia en gran sector de la población, parece que solo le afecta al que está llegando a los 60 años o supera esta edad o le faltan dos años para el retiro y comienza a recopilar una serie de información, ¿cómo estaba el sistema antes del 98? Bueno, es bueno que informemos a la población, hay algunas personas ya mayores de edad como su servidor que sabemos de que hasta la creación del Seguro Social allá por 1969, las clases pasivas, así se denominaba el compromiso económico que tenía el Estado con algunos servidores públicos como carteros, militares, enfermeras, profesoras, todo eso era lo que entraba en una partida del Ministerio de Hacienda como clases pasivas, efectivamente eso era en aquel momento lo que se puede llamar un sistema de reparto puro, es decir, la carga de las obligaciones se ponía en el presupuesto y a través de los impuestos se pagaban esos compromisos, ya en 1969 se habla del sistema de pensiones de invalidez, vejez y muerte y en el Seguro Social comienza a funcionar en el año 69 y luego el INPEP en el año 75, con esas dos instituciones se trató de crear un sistema que permitiera liberar al Estado de aquel compromiso para no dedicar los impuestos a eso, sino que surgiera el financiamiento de las propias contribuciones de los trabajadores y los aportes patronales, más una pequeña ayuda del Estado como subsidiario a lo que hiciera falta para poder cumplir en esas instituciones con los compromisos. En el Seguro Social se aplicó lo que se llama, esa es lo que es la génesis de las instituciones de previsión social hasta 1996-98 que se hace la reforma. La administración era, la del INPEP evidentemente era pública, la administración del Seguro Social a través de su consejo no era totalmente público, sino que había representación patronal, había representantes de las carteras de Estado que por la naturaleza de los gobiernos de esa época provenían precisamente de la empresa privada. Entonces nace el Seguro Social con un sistema financiero, ya hablamos de la administración, hoy vamos al sistema financiero por medio del cual se iban a cubrir esos compromisos. Se establecen compromisos a través de fijar ciertos porcentajes de los tres últimos sueldos como pensión y para financiar eso se hablaba de lo que se llaman primas escalonadas, que significa lo siguiente, a través de 25 años se establece una cotización de un porcentaje de 3-4% y mientras madura el sistema, o sea, mientras no se jubilan los cotizantes, eso acumula reserva, se invierte en la reserva, se va observando el comportamiento, empiezan a ver los primeros pensionados, crecen los pensionados, se va haciendo uso de la reserva y llega un momento en que el sistema financiero de prima escalonada te dice, si el ingreso por cotización más la rentabilidad llega a aparecerse o se aproxima al monto de las pensiones más los gastos administrativos, es el momento de ajustar la cotización a un segundo peldaño. Y con eso le da respiro al sistema para seguir estabilizando el flujo financiero. Eso funcionaba en el Seguro Social, hasta que llegó el momento de aumentar la cotización y siempre la política influye mucho en estas decisiones, ¿verdad? Entonces no quisieron en aquel momento ajustar del 5 al 7 y medio y luego ahí al 9. En aquel momento hablar del 9% de cotización al Seguro Social sonaba, no sé, como expropiación, como abuso, no sé, de parte del Estado, y ahora estamos pagando el 15%. ¿Ya? Ok. Entonces eso era en el Seguro Social. Y en el INPEP eran otros tipos de cotización y voy a hacer una gran diferencia para que comprendamos la problemática, Ricardo. El Seguro Social aseguraba a todos los empleados del sector privado. La dinámica económica de un país indica que va a haber crecimiento sostenible en el tiempo y por lo tanto el empleo va a crecer continuamente. Posiblemente no a tasas grandes, pero siempre va a crecer. Uno. Dos. En el INPEP, no. En el INPEP es un grupo cerrado porque el empleo público no puede crecer ilimitadamente. Y eso sí ponía un freno a la relación de los pasivos con respecto a los cotizantes activos. Porque entonces no puedes crecer tanto, entonces el peso iba a ser mayor. Así era el esquema que había para responderte antes del 98 y del 69 y 75 al año 96-98. De esa reflexión histórica del antes y el después, ¿continúan esas mismas premisas de 1998 en pleno 2020, Mauricio? Bueno, te respondo. La crítica, o no crítica, dijéramos los argumentos que había en aquel momento para hacer la reforma de pensiones y pasar de aquel sistema de capitalización colectiva a través de la prima escalonada a un sistema de capitalización individual con cuota definida, se hablaba de lo siguiente. Uno. Que la cobertura del seguro era muy baja. Uno. Que no lograban subir del 20-22% en relación a la población económicamente activa. Esa era una de las críticas que había. Dos. Que las pensiones eran bajas. Era el otro argumento que había con el seguro social. Luego, se señalaba que había mucha carga administrativa. Ineficiencia administrativa, le llamaban. Luego, que los rendimientos de las inversiones eran bajos y a veces hasta negativos. Y finalmente, una falta de protección de las pensiones contra la inflación. Si nosotros llegamos al año 98, prácticamente con excepción del problema de la inflación, porque la dolarización amortigua un poco ese fenómeno, el resto de observaciones, llamémosle, no críticas, de observaciones, al sistema anterior se mantiene. De hecho, lo que ha sido el detonante en los últimos días acá en el país es que las pensiones del sistema de capitalización individual, de cuenta individual, con cotización definida, no llegan ni al 32% del último salario que estaba devengando la persona que está ya en edad de jubilarse. Y eso ha creado inconformidad, desagrado, malestar. Y dijéramos, según lo he escuchado yo de algunas personas, la verdad que enferma a la persona que ganando 900 dólares llega a gestionar su pensión y le dicen, sí, bueno, su pensión va a ser 210, 230 dólares. La gente realmente dice, ¿y aquí qué pasó? Y entonces quizás esa es la pregunta con la cual debemos de enfocar lo que viene. ¿Y aquí qué pasó? ¿Qué es lo que falló acá? ¿Y luego qué se puede hacer también? Mauricio, debo de entender que no todos los grupos o segmentos poblacionales de pensionados se encuentran en las mismas condiciones. ¿Hay algún sector o segmento que se encuentre bien? Bueno, te comento. El sistema tiene dos grandes componentes. El público, que son los antiguos cotizantes y pensionados que decidieron quedarse afiliados al seguro o al INPEP. Ellos no tienen problema. Sus pensiones se calculan tal cual estaba en la ley del seguro y del INPEP. Pero el problema que tiene ese grupo es que el financiamiento del pago de sus pensiones ya viene a cuenta de las carcas nacionales, porque se fueron agotando la reserva, que era lo que alimentaba la pensión. Ese grupo, en la realidad, no tiene ese problema de bajas pensiones. ¿Pero tampoco creció? No, ese ya al contrario. Va disminuyendo porque ya es un grupo que dijo, aquí me quedo, y van envejeciendo y eso, ¿verdad? Aunque hubo un buen grupo de jóvenes que se quedaron. Eso falta todavía para que se jubilen. Luego está el grupo del privado. En la transición hubo dos grandes grupos, los optados y los obligados. Los optados se les conoce como optados A y B. La diferencia con estos optados es que a uno de ellos se le acaba el fondo, se le acababa, ya vamos a entrar en su ahorro y caía a pensión mínima. En el otro grupo de optados, que es el B, una vez que se agota su ahorro, el Estado asume el compromiso de pagarle la pensión que tenía de ahí en adelante. Casi parecido al grupo que te mencioné del seguro y del imperio. ¿Qué pasaba con el grupo A de los optados? Que una vez que se agotaba su ahorro, caía en lo que se llama pensión mínima. Pero eso se superó en la reforma del 2017 a través de la cuenta solidaria. Porque entonces ya no cae a pensión mínima, sino que va a percibir solamente el 75% de la pensión que recibe. Ya eso fue un amortiguo un poco el malestar de esos grupos. Hoy vámonos al otro grupo, los obligados. De los obligados hay dos grupos también. Uno que recibe certificado de traspaso y otro que no. El que recibe certificado de traspaso por las cotizaciones que tenía en el seguro o en el imperio, está recibiendo entre un 47% a un 60% de su último salario. Pero el soporte de ese porcentaje es el certificado de traspaso. Eso son como 300.000 personas. El problema, ahorita entremos al problema. El problema lo tienen aquellos obligados que no tienen certificado de traspaso. Y que su pensión solamente se forma por el ahorro que han construido durante sus años laborales, más la rentabilidad de la inversión de esos fondos ahorrados, lo cual también está matizado por el tiempo de servicio que pudo haber trabajado. Que tú sabes que aquí a veces sí, a veces no. Entonces, ese grupo que ronda el millón de personas es el que está preocupado. Ellos son los que se preguntan, y hay discursos incendiarios, no hay duda de eso. ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Cuál va a ser mi pensión? Y está claro que el sistema de capitalización por cuenta individual no le puede garantizar jamás, porque las variables que influyen en esa capitalización son inciertas. ¿Cuántos años vas a trabajar? ¿Cuáles serán tus sueldos? ¿Cuál va a ser la rentabilidad en esos 25, 30, 35 años? Eso nadie lo sabe. Por lo tanto, ¿tu ahorro cuál va a ser? No lo sabes tampoco. Esa incertidumbre es la que hay que enfrentar en una reforma a futuro. Porque ya te cuento, son cerca de 980 mil personas que están en esa situación. Muchos de ellos no van a lograr acumular lo suficiente a la edad de jubilación como para tener pensión. Este es el recurso de retirar el dinero. Entonces, el reto que tenemos todos, digo yo, porque aquí si hay malestar social, pagamos todos el pato. ¿Qué va a hacer el Estado? Porque aquí el garante, ojo, el garante de la pensión, del bienestar es constitucional. Es el Estado. Es el Estado. Entonces, tienen que hacerse los esfuerzos, los análisis y tomar las decisiones adecuadas para que un millón de personas caigan en lo que tú dijiste cuando introduciste el tema. Que tengan la tranquilidad de que cuando hablen de su pensión se sientan cómodos con saber de que su vejez no va a ser una vejez con preocupaciones, sino que con tranquilidad. En términos prácticos hay muchas personas que somos indiferentes con este tema. Y al escucharte hablar me surge la inquietud. ¿En qué grupo estoy yo? ¿Cómo puedo saber yo de estos grupos que nos has detallado a cuál pertenezco? ¿En qué año naciste? El año de nacimiento es uno de los parámetros. Es uno de los factores. ¿En qué año naciste? En 1970. Son los afiliados que nacieron después de 1962. No tiene certificado de traspaso, mi amigo. Estoy en el grupo... En el grupo Algido. 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 Correcto. Y esta, digamos, este grupo, este segmento que llega casi a un millón de personas, es el que se encuentra activo. Es decir, estamos todavía dentro del proceso de cotización. Uno de los temas, Mauricio, que se habla mucho en este tema de pensiones, es el principio de solidaridad. ¿Es que no lo podemos entender como sociedad o es que se le ha dado una lectura inapropiada? Bueno, es que el sistema financiero de cuenta individual es individual. Ahí no hay solidaridad de ningún tipo. En cambio, en el sistema anterior estaba lo que se llamaba solidaridad intergeneracional, que significa que los activos financian a los pasivos, a los pensionados. En la lógica de que hoy me pensiono yo, vendrá un joven que va a cotizar. Yo ya fui joven y coticé para que un pensionado estuviera. Uno de los señalamientos que se decía a este sistema fue tomado, para mí, con cierta malicia, para justificar la reforma, fue tomado con la experiencia de países con poblaciones viejas, donde su pirámide poblacional es bien diferente a la nuestra. España, Francia, Argentina mismo, son poblaciones que la pirámide va hacia abajo, engrosando. Es decir, hay más viejos que jóvenes. En nuestro país, si tú, te voy a dejar la estadística de la superintendencia, nuestra estructura piramidal es joven, infantes, jóvenes, viejos. Hay cintura. No estábamos en ese plan. El reto aquí era la generación de empleo. El reto de aquí era el crecimiento económico. El reto de acá eran las inversiones. Esos eran los retos. No era el sistema en sí. La otra crítica que había era que el Seguro Social no había sido capaz de incorporar al sector informal. Bueno, las AFP están exactamente con la misma situación, puesto que su tasa, la densidad de cotización, o sea, cotizantes activos, efectivamente, sobre la población económicamente activa, sigue siendo el 23%. Pero este tipo de inconvenientes o problemas que surgen en el sistema de pensiones desincentiva a la formalidad, porque los que están afuera, que son aproximadamente el 72% de la economía, dicen, para estar en ese tipo de problemas, mejor me quedo acá sin aporte. Brillante, Ricardo. No te puedo decir más. Más brillante razonamiento. Así, la primera aproximación con el maestro Mauricio Echavarría, quien nos ha conducido paso a paso explicándonos el antes, el durante y el después del sistema de pensiones de El Salvador. Regresamos después de este corte. El sistema de pensiones en El Salvador y su alternativa o posible alternativa de solución es el tema en la mira, en esta oportunidad, en temas y debates. Mauricio, en el primer segmento hemos conocido rápidamente esta explicación de cómo encontramos el sistema antes de 1998, cuáles fueron las premisas que obligaron a los legisladores a tratar de buscar una mejora en el sistema y nos damos cuenta que de 1998 al año 2020 nos encontramos en situaciones similares. ¿Cuál sería la alternativa de solución o una de las posibles alternativas de solución con tu experiencia, tu conocimiento para brindar ese aporte al Estado salvadoreño? Bueno, antes de darte mi opinión personal como profesional, decirte que hay una gran variable que está en medio de todo este sistema, que se llama el déficit fiscal. El déficit fiscal es el compromiso que le pasan al Estado, le crean al Estado al hacer la reforma. En aquella oportunidad se consideraron varias alternativas. Una, el costo de mantener el sistema como Estado, que decían que era el más caro. Había otra opción que era racionalizar, es decir, reducir los beneficios de aquel sistema, modificando algunas normas de beneficios. Ajustar las tasas de cotización, de ese era el más cómodo. Luego había otra, que era ese sistema modificado, más las cuentas individuales. Se escogió el de la cuenta individual. Y el costo fiscal, por la transición, los certificados de traspaso, las pensiones que se iban a pagar del seguro, etc., etc., ascendía a cerca de 24 mil millones de dólares. Para una economía como la nuestra, realmente fue una decisión bastante audaz. De hecho, estamos emproblemados, porque, aunque no quieran reconocerlo abiertamente, tenemos un sistema mixto. Como lo miré, ese es un sistema mixto. Porque hay pensiones que las paga el Estado, y otras, la cuenta individual. Y muchas de las pensiones que se están pagando con la cuenta individual, y muchas pensiones que se están pagando en el sector público, se están obteniendo de los certificados de inversión previsional. Entonces, ese manejo es el que ha deteriorado lo que realmente es el sistema de ahorro para pensiones. Entonces, ¿qué hacer? Primero, reconocer el problema, porque así como en las adicciones, el adicto es el... todo el mundo sabe que tiene problemas, pues. Todo el mundo lo dice, pero él dice que no. Es igual en el sistema de pensiones. Todo el mundo dice que el sistema de pensiones tiene problemas. Lo dicen los de Chile, lo dicen en Brasil, lo dicen... Todos los cuentos individuales están emproblemados. Todos lo saben, menos los que administran los fondos de pensiones. Entonces, hay que tomar una decisión. La primera, reconocer que hay un problema. Segundo, buscar la solución de menor costo, porque definitivamente somos un país pobre. No somos un país ni del segundo mundo. Es decir, quisimos serlo en algún momento y no pudimos. Entonces, tenemos que reflexionar en cuál es la reforma que más se adecúa a esta economía, a este sistema de trabajo. Con el agravante que tú mencionaste al finalizar la primera parte, ¿qué motivación va a tener el sector informal, que es el 70% de los que mueven la economía, micro, mediana y mucha empresa chiquita, ante esta situación? No, no, pues, o sea, esa es parte de la realidad que hay que ver para tocar el sistema. Entonces, yo creo que lo que funcionaría acá, además de la sinceración de lo que tenemos, es el sistema mixto, es un sistema mixto. Pero no tocando la administración, puede ser pública o privada. Yo no estoy, yo nunca he satanizado ni al Estado ni a la empresa privada. Yo, no, no, mi mente no me da para ver que el Estado es totalmente malo, ineficiente, lleno de pícaros, ladrones y malvados. No me da la cabeza para... Sé que hay malos funcionarios, pero para eso están las instituciones, para quitarlos, ¿no? Tampoco puedo decir de que la empresa privada es totalmente eficiente, eficaz, que tampoco. Pero sí saben administrar recursos. Son dos cosas importantes. Entonces, la administración puede ser compartida. En segundo lugar, debe haber una afiliación congruente con los principios republicanos que decimos tener en el país. Uno de ellos, la libertad es individual. ¿Sí o no? Asociación, tránsito, ¿cómo se llama? Un sistema prensa. Entonces, ¿por qué obligar? ¿Por qué obligar a que te afilies a X o Y? Sino que dejar... Es obligatorio que se afilie. Obligatorio que se afilie. Pero no necesariamente solo a la AFP o solo a un instituto público. No. No. Ahí va la vocación individual de cada quien, a quien le creo yo que va a administrar mejor los recursos. Si yo creo que es el Estado, pues me voy a afiliar a un instituto público. Si yo creo que es la AFP la que satisface mis expectativas, mis creencias, mi forma de ser, pues me afilio a una AFP. ¿Por qué no? Porque independientemente del monto del salario que gane, porque uno de los problemas que tuvo la propuesta en aquel 17, 16, 17, como la que anda por ahí ahora, es que ponen como límite para el público dos salarios mínimos. En este país donde, te puedo enseñar, y aquí te lo voy a enseñar, donde el 78% de la población gana menos de 500 dólares, ponerle esa limitación, esa limitación para afiliar o condicionante obligatoria para irse al instituto público, es como querer agarrarlo todo, pues. Ese sesgo malicioso echó al trasteo una propuesta que pudo haber sido buena. No, el que gane el mínimo, como el que gane 400, como el que gane 500, que escoja dónde se quiere afiliar. Es que al final el porcentaje es lo mismo. Es lo mismo, exactamente. Entonces, pero aquí viene el punto, la confianza. Y ese sería el parte agua del sistema. Porque se tienen que elaborar reglas de juego para las pensiones y tú vas a escoger la regla de juego que tú querés, para más adelante no estar reclamando engaños, mala información, deficiencias. Va a haber que crear otros instrumentos. Por ejemplo, la forma en que las AFP o el ente de pensiones tiene que informar sobre la gestión de las inversiones que está haciendo. Ahorita están tranquilos, porque todo lo dictó la Asamblea a través de la ley. Y como dicen que me obligan a hacerlo, pues yo no puedo hacer nada. No te puedo pagar mejores pensiones porque los SIP pagan el 2%, el 3%, no puedo hacer nada. Entonces, va a haber que hacer varios ajustes para lo que viene. En esa posibilidad, ¿cómo se analiza o cuál es tu opinión sobre algunas propuestas que establecen que sean los trabajadores los que administren sus propios recursos? ¿Hay alguna buena práctica de esa disposición, al menos en América Latina? No, no la hay. No, no la hay. No la hay. Yo entiendo el clamor, el deseo, la pretensión y quizás el derecho que pudieran tener los sectores trabajadores para una representación en una junta directiva, que creo que hasta ahí se puede llegar. El asunto es, y lo sabemos, cuando se trató de implementar aquel foro de concertación social, después de los acuerdos de paz, que los sindicatos, entre ellos se destruyeron. Nunca lograron nombrar a los representantes y todo. Nunca funcionó. Ya me imagino aquí que es de administrar dinero. Bueno, se van a matar o no. Todos se van a matar por estar en un consejo directivo de algo, pues. Y realmente, para administrar 10 mil, 11 mil, 12 mil, 15 mil millones de dólares, no es comida, perdonen, no es comida de Bocón, hermano. Se requiere experticia, idoneidad. Y aquí introduzco un elemento que me parece debe ser fundamental en esto. Y lo he venido diciendo en varias oportunidades. Y te sugiero, Ricardo, que hagas la invitación. ¿A quién le preguntan si las compañías de seguro están funcionando bien? ¿Quién da la opinión sobre el funcionamiento del sistema bancario? ¿Quién? La superintendencia del sistema financiero. ¿Qué dice la superintendencia del sistema financiero sobre el sistema de ahorro para pensiones? Si ellos la fiscalizan. ¿Qué dictamen ha dado la superintendencia como fiscalizador? ¿A dónde están las debilidades? ¿A dónde están las aristas que hay que limar para que el sistema funcione? La voz autorizada en esto, perdonen lo que voy a decir. No es ni el Ministerio de Hacienda, ni es la Asamblea Legislativa, ni son los sindicatos ni las gremiales. En este momento, la única voz autorizada, que creo que vale la pena escucharla, es la superintendencia del sistema financiero. Y a partir de ahí, podemos entonces empezar a hablar sin pasiones. Es que el problema es que, lo que te menciono, en la Asamblea hay apasionamiento político, porque hay ganancia política. En el Ministerio de Hacienda, lo que hay es interés porque las finanzas no se vayan muy lejos. Y los sindicatos que queremos, o sea, cada quien le pone corazón, hígado, estómago, cuando lo que aquí se necesita es pensar con la cabeza, porque se está hablando del bienestar de más de un millón de personas. También se ha escuchado dentro de las posibles alternativas una figura de un banco de los trabajadores o un fondo administrado que le pertenezca a los trabajadores, para que, en teoría, de ese mismo capital, de esos intereses, de esas posibles inversiones que se puedan hacer con los recursos, hacer más rentable la pensión. Bueno, la figura administrativa puede ser, como te dije, un instituto público, una AFP, y modificar la ley, o sea, que la ley de ahorro para pensiones pueda contemplar la posibilidad de que un banco, debidamente organizado, ofrezca como uno de sus productos, el sistema de ahorro para pensiones. Eso no necesariamente tiene que ser crear un banco de trabajadores para pensiones. Esa es cuestión de la legislación y de los mecanismos de autorización, control y seguimiento que le den al programa. ¿Están seguros los fondos captados hasta este momento de las pensiones, de las cotizaciones de los trabajadores, o existirá alguna posibilidad como se hizo para la firma de los acuerdos de paz que el gobierno tomó los recursos, en este caso del ITFA? Bueno, en este momento, por ley y por la forma en que están administradas, controladas, y ahí sí lo controla la superintendencia, los fondos de pensiones, o sea, la masa de cotizaciones, es un patrimonio totalmente aparte, aislado de lo que es el patrimonio de la administradora. Se manejan en contabilidades diferentes. Entonces, no, no hay ese peligro de que haya una expropiación, un abuso. Ojo, eso es lo que está en la ley. Pero si en la Asamblea Legislativa deciden que los fondos de pensiones inviertan el 100% en bonos del Estado, ¿por qué no se garantiza al menos una tasa de rendimiento de acuerdo al mercado internacional? Hemos observado y conocido algunas experiencias como lo que se pagó de los inversionistas en el canal de Panamá cerca. A fondos nuestros, a fondos nuestros, claro. Es decir, los mecanismos de inversión requieren de un análisis de riesgo, de riesgo en cuanto a la fuente del flujo de efectivos, periodicidad de pago. Es una técnica y me parece que el análisis que habrán hecho, los AFP que invirtieron en Panamá, vieron el portafolio, el riesgo que podía ser. Y el canal de Panamá, pues, es una inversión definitivamente casi a ojo cerrado, bien lucrativa. Ahora, nunca hay que pretender rentabilidades en el largo plazo, arriba del 6%. Eso no existe, eso no existe. Hay mercados que hoy te pagan el 12, a los dos años te pagan el 3, y así van fluctuando. De tal manera que he visto los estudios de Melinsky y de Farrell, después de verlos, ya como técnicos ellos, están descontando todo al 4%, porque esa es la tasa media, en 50, 60 años, es la tasa media, 4%. Así, la opinión y la recomendación al Estado salvadoreño del maestro Mauricio Chavarría, experto en economía y actuario. Creo que es una importante sugerencia y planteamiento para buscar posibles alternativas de solución. Al regresar, conoceremos cuál es el modelo salvadoreño. ¿Tenemos un modelo propio de pensiones o hemos copiado e imitado el modelo de otra nación? Gracias. Regresamos. Temas y debates se transmite de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche y su retransmisión de 1 a 2 de la tarde. Mauricio, estas alternativas o estas respetuosas sugerencias al Estado salvadoreño tienen que iniciar con un primer paso, y es, ¿tenemos un sistema modelo, hemos encontrado desde 1998 cuál es el sistema que mejor se adapta a nuestra sociedad o tendremos que copiar, o tendremos que copiar, imitar un modelo de otra nación? Bueno, quizás te diría Dios me guarde, ¿verdad? Porque en los últimos meses del 2019 vimos el caos social que se dio en Chile y precisamente uno de los estallidos, uno de los factores detonantes de esa inconformidad y problema fueron las pensiones. Eso de no más AFP que hay aquí es allá, allá están pidiendo eso. Yo aquí traigo los boletines de la Federación Internacional de Administradores de Fondos de Pensiones. En Chile, la Cámara de Diputadas aprobó el proyecto de ley que reforma el sistema de pensiones, a contar de marzo, o sea, dentro de una semana, el proyecto deberá ser revisado y aprobado por el Senado. La reforma propone un 6% de cotización adicional a cargo del empleador, 3% a cuentas individuales, un 2.8% a un fondo colectivo solidario, ya lo tenemos, y un 0.2% a un nuevo seguro de dependencia. Han creado otra cosa. En el mismo, este es el, pensiones número, diciembre del 2019. En el de abril, mayo del 2019, en El Salvador, el Estado seguirá endeudándose para pagar las pensiones públicas, de acuerdo a un estudio de la superintendencia del sistema financiero. Bueno, te leo otra cosa para que, por tu pregunta, es bien curioso. En la Cuarta Convención Nacional celebrada en México, Mariano Bosch plantea algunas estrategias para mejorar los sistemas de pensiones. Estamos hablando de las cuentas individuales, ahorro para pensiones. Uno, definir claramente el objetivo de la pensión en términos de tasa de reemplazo con el fin de informar a los trabajadores si están cerca o lejos de alcanzar el objetivo en cuestión. Fíjate, no te están tocando más que el alrededor. Comprometerse con una política de fiscalización efectiva para combatir elevados niveles de informalidad laboral. implementar y desarrollar sistemas de ahorro voluntario modernos que aprovechen los resultados de la economía, del comportamiento para superar las restricciones. Como ves, tienen problemas. Es decir, el modelo que hemos copiado tiene problemas. Por eso te decía, que esta es como la adicción, Mariano. Pero después de 22 años de este modelo, creo que ya hay suficiente evidencia empírica, indicadores cualitativos, cuantitativos, que nos pudieran llevar, mediante un esfuerzo de voluntad política, a encontrar una posible solución para resolver esto que realmente es una bomba de tiempo. Es una bomba de tiempo, tú lo has dicho, y vuelvo y repito, como la adicción. Mientras sigamos negando la enfermedad, no va a haber solución. Uno, dos, esto suena a popularidad. ¿Qué es un caballo y qué es un camello? Tú lo sabes. ¿Qué es un caballo? Bueno, es un animal corredor, con muchas características diferentes. Dicen que el caballo lo hizo una persona. Por eso lo hizo elegante, brioso, bello. ¿Qué es el camello? Bueno, tal vez no es tan estético. Lo hicieron en una comisión. Entonces hubo uno que dijo, para que camine bastante, las patas tienen que ser largas. Mira, pero y la sed, ah, pues pongámosle joroba. Y démosle una panza, total, una comisión se encargó de hacer el camello. Una persona hizo el caballo. ¿Estamos? Por supuesto que esto, una de las propuestas y alternativas es empoderar y darle su lugar al sistema de la superintendencia para que emita recomendaciones técnicas. Ahí deben de existir expertos. Ahí va a salir un bonito caballo. Expertos, ahí deben de estar personas con maestría, con posgrados en este tema de actuación, que le permitan a los tomadores de decisiones tener mayores insumos. No ponerle muchas jorobas al caballo. Correcto. Tú llegaste al punto con el que yo prácticamente quería ir concluyendo la plática. Y es que tenemos quien nos pueda plantear un buen diseño. Tienen actuarios, tienen expertos financieros. ¿Para qué ir a buscar que nos hagan un camello? No hay conflicto de intereses en la superintendencia. No, no. Es una entidad técnica. Es una entidad, te lo digo, yo trabajé ahí 20 años, eminentemente técnico. Es una escuela de tecnicismo financiero, legal y económico, muy buena. ¿Es los tomadores de decisiones quienes han hecho a un lado a la superintendencia o ellos mismos han permitido que no se les considere? Sí, tuve la oportunidad de abordar a uno de estos señores superintendentes cuando la batuta la había agarrado el Ministerio de Hacienda. ¿Por qué motivo? Ahí hay interés en esta cosa. Y digo, bueno, ¿y cuándo? Somos conocidos, más que amigos, conocidos. Le digo, mirá a fulano, ¿cuándo vas a decir esta boca es mía si yo soy el...? No, me dijo usted, Hacienda es el que está tomando las cosas. Y la verdad que aquí no se trata ni de ganar votos, ni de cuidar el dinero de los contribuyentes. Se trata de tener en la mente que hay salvadoreños que están viendo que su problemática de pensiones está difícil y que el Estado tiene y debe velar por qué la seguridad llegue a esta población. En una reforma integral, ¿sólo va a buscar aliviar o mejorar la condición de este casi millón de personas? ¿O también lograrían algunos beneficios los pensionados? Bueno, en primer lugar, los pensionados del sector público ya vimos que no tienen problema. Los optados tampoco tienen problema. Los obligados A tampoco tienen ese problema. Sí, sí que yo por eso, yo no me pierdo en el juego de manos del parque, ¿verdad? No, no. Quienes tienen problema y van a tener problema son los que ya vienen obligados, sin certificados y los que están entrando al mercado laboral y que se van a pensionar a futuro. Para ellos es la reforma. ¿Cuál es el sistema que más le conviene? Comparando otros sistemas en América Latina o en el mundo, ¿qué modelo pudiéramos tener como buena práctica y que pudiéramos tomar como un sistema al cual poder replicar y tratar de emular aquellas situaciones que han sido de beneficio a la población? A mí me gusta hacer un poco de ejemplos. ¿Por qué no te compras un Mercedes-Benz 320, Ricardo? Es bonito, es cómodo. Vas a buena velocidad, te vas a sentir seguro. Las cuotas son 2.200 dólares mensuales, pero es bonito el carro. ¿Por qué no lo compras? No tengo capacidad. No, no seas acomplejado, Ricardo. Tú puedes tener un carro de esos. Mira, ¿a qué lo tienes? ¿Por qué no podemos? Pues sí, voy a hacer el esfuerzo. Y a los tres meses, no hay pago de luz, de energía, etcétera, etcétera. Es decir, ¿qué modelo podemos? Tenemos que reflexionar, si aquí tenemos profesionales buenos. Me atrevo a dar algún nombre, por ejemplo, Mauricio Chusí. Es una persona de mucho respeto. Y así como él, hay otras personas que perfectamente se pueden poner a decir, miren, señores, hablemos en serio. Hemos comprado un Mercedes-Benz que no podemos mantenerlo. Mejor un picachito, dos mil. Vamos, pues. Diseñado y planificado por salvadoreños y salvadoreñas. Para los salvadoreños, hombre, si esto no es cuestión de, esto no es, no es una cosa tan difícil. Mauricio, quiero agradecerte el aceptar. Mi invitación ha sido una extraordinaria conversación, ilustrativa, formativa, generadora de opiniones y de alternativas de solución. Tu mensaje para la teleaudiencia, para los tomadores de decisión. Bien, es un tema delicado, es un tema de mucha profundidad, a la cual debemos de quitarle los sesgos emocionales de la política o de la administración de recursos, que son escasos, pero no deben ser las limitantes para que el Estado, no estoy hablando del gobierno, no estoy hablando del ejecutivo, ni del legislativo, ni del judicial. Los tres, el Estado, se preocupe porque el ente estatal apropiado de la superintendencia haga su trabajo, nos dé una luz para poder solucionar esta situación y definitivamente motivar siempre y hacer un llamado a los movimientos sociales que no le bajen el volumen, porque aquí vivimos de escándalo semanal en escándalo semanal y el de la próxima semana va a opacar el de esta, y el de esta opacó el de la semana pasada y el de la antepasada ya tapó el de las pensiones. Y así vamos. Creo que eso sí me gustaría hacer el llamamiento, que el movimiento social se mantenga activo. Así la opinión, las sugerencias y las recomendaciones de Mauricio Chavarría, economista, actuario, un experto en este tema, y considero que su propuesta, su cierre en esta charla es importante. Tenemos que todos y todas velar y aportar para una posible solución para un sistema de pensiones salvadoreño que se adapte a nuestras necesidades. Muchas gracias.